¡Aplausos a la Fondrón! ¡Fondrón y Gale! ¡Puede las palmas necesitas! ¡Adelante Fondriano! El señor Renzo Dayoso, me ha enterado la camiseta más querida del país, la camiseta más querida del Deportoramo, la gran creación de El Salina. Le toca el turno a un joven medocanchista, un gran de condiciones técnicas, luchoso de triunfones de alza, ¡Junior Ponce! ¡Bienvenido! ¡Que rompa la pelota, Junior Ponce! ¡Que rompa la coqueta! ¡De Paraguay! ¡Garón número 10! ¡Christian Anderson! ¡La emoción de luchada de los últimos victorios! ¡Fue a tres años! ¡Nos vemos el último! ¡De Paraguay! La persona, no sé si va a ser extra, pero tengo una responsabilidad enorme de estar en una institución tan grande acá como Alianza, y trataré de dar todo lo mejor que sé, todo lo que aprendí en estos 11 años desde carrera política que tengo. Esperar ahora ya poder jugar, la verdad que es una alegría inmensa para mí, con todas las ganas de hacer las cosas bien y apoyar al equipo donde me toque. Y nada, lo que le prometo al hincha aliancista es que voy a dar todo de mí y hacer las cosas bien para que el equipo ande bien y poder conseguir las metas que nos hemos propuesto.